Muy buenas tardes. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy con un webinar de muchísimo valor porque les traigo una invitada súper especial para todos aquellos que me preguntan siempre cómo podemos financiar en Estados Unidos, cómo nos apalancamos con un préstamo hipotecario, los requisitos, qué se necesita hacer, cuáles son las documentaciones necesarias. Así que esta tarde me acompaña mi querida amiga María Beatriz García. Les voy a presentar, ella se va a presentar en un ratito más, pero María García es de Cal Advisor, es un broker mortgage que trabaja hace más de 20 años en nuestros mercados aquí en la Florida y en todo Texas y nos va a ayudar con esta información de muchísimo valor. Así que, Marivy, bienvenida. Muchísimas gracias, Ilse, por esta invitación tan importante para mí, porque para mí es un placer educar a los compradores internacionales a darles las opciones de cómo se pueden apalancar con una deuda viviendo y trabajando en otro país. Hay mucha desinformación del tema, pues más adelante les voy a ampliar un poco y les voy a dejar claro cómo lo pueden hacer y lo sencillo que puede ser. Mi nombre es Marivy García, soy originadora de préstamos hipotecarios, tengo las licencias avaladas por el NMLS para la Florida, para Texas y para California, pero apoyo mucho a los compradores de la Florida, al equipo de Ilse y tengo 21 años de experiencia en la banca. Tengo un equipo bilingüe de mucha experiencia y entonces aquí voy a estar con ustedes para ir sobre todo el proceso y que les quede súper claro cómo aplicar un préstamo internacional para una inversión con Ilse. Marivy, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Realmente sé que tenés mucha, mucha información de valor para todos estos clientes internacionales que me siguen, que me escuchan y que compran conmigo y que quieren comprar y que muchas veces desconocen de todos estos detalles y de la información. Así que bueno, vamos a la presentación y vamos a ir haciéndolo rápida para después dejar al final todo lo que son varias preguntas, gente que ya me ha contactado viendo la información y este tema. Así que vamos a entrar en detalle. Como dijimos, esta es una presentación para aprender de qué necesito como comprador internacional. Inclusive hablamos con Marivy de hacer un cálculo y una estimación de cómo sería comprar en la Florida una casa de 390 mil dólares y ella nos va a dar números. Así que traigan papel, lápiz y tengan a mano todo para poder guardarse toda esta información de valor que vamos a tener hoy en esta presentación. Bueno, para los que no me conocen y esta es la primera vez que están entrando a mi canal y estoy conociendo más de mí, Ilse Helvin. Soy real estate aquí en la Florida. Soy un agente dedicada exclusivamente a compradores internacionales, a inversionistas extranjeros y gente que también está comprando aquí nuevas construcciones. Me especializo en el mercado premium y los y todas las propiedades de lujo también. Además de eso, mucha gente me conoce por mis acciones en lo que es la dirección como ejecutiva de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana en Miami y también porque yo siempre digo que soy muy esencial, amo los aceites esenciales y siempre los voy compartiendo con mucha gente para su bienestar. Un poco una variedad de cosas que suman a mi especialización de real estate. Como les comenté antes, esta tarde nos acompaña María Beatriz García y ella, yo le quiero dejar la palabra porque quiero que ella se presente con detalle y nos cuente qué hacen, cuál es su compañía y un poquito más de toda esa información muy valiosa que nos trae esta tarde. Bueno, no, gracias por la oportunidad, Ilse, de brindarles una vez más a todos esos compradores que están siempre atentos a ver cómo lo hacen, si aplican, si pueden. Entonces, para eso estamos nosotros. Soy María Beatriz García, soy originadora de préstamos hipotecarios con las licencias avaladas por el NMLS. Esto hago, hago mucho énfasis porque en Estados Unidos todo es regulado. Aquí para poder trabajar en un área tienes que pasar unos exámenes y obtener una licencia donde nos regulan y donde el cliente o el consumidor se puede estar, puede estar tranquilo que está con personas que saben y que tienen experiencia en el proceso. Entonces, les cuento, tengo 20 años de experiencia ayudando a compradores internacionales. Cap Advisors Mortgage Solutions es un broker y lender. Imagínense que es una financiera aprobada por el NMLS de la Florida donde podemos ofrecer todo tipo de préstamos. Ofrecemos préstamos para domésticos y para internacionales. Obviamente, este espacio de hoy es explicarles cómo ayudamos a los clientes internacionales a apalancarse con una deuda. Entonces, les cuento, antes de comenzar con la presentación, quería contarles que tenemos un equipo de 15 personas, 100% bilingües, donde ayudamos a estos compradores internacionales que muchas veces entran con un poquito de miedo diciendo, bueno, yo no estoy en Estados Unidos, yo no trabajo en Estados Unidos, yo no hablo inglés, nada de eso es una limitante. Tenemos el programa perfecto para estas personas. Entonces, vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué tipo de propiedades podemos financiar? Comencemos por ahí. Están las propiedades de vacaciones, que son esas propiedades que muchos clientes quieren utilizar para su ocupación durante un tiempo del año para disfrutar en familia. Esa es una de las propiedades que financiamos y están las propiedades de inversión, que pues obviamente son muy apetecidas, ya que es la manera como un cliente internacional, se dolariza, se diversifica su portafolio y se apalanca en una deuda en dólares para una propiedad de inversión. Estas propiedades son propiedades residenciales o comerciales. Las propiedades residenciales son townhouses, casas individuales, apartamentos o condominios, que la Florida está llena de condominios o multifamilias hasta cuatro unidades. Eso se considera, si quieres regresa, eso se considera propiedades de inversión. Estas son propiedades que se rentan, obviamente con la ayuda de Ilse y su experiencia. Ella les calcula más o menos las rentas. Conmigo trabajamos el tema de los números, que más adelante les voy a explicar las características del programa. Y ahí llegamos a un acuerdo de acuerdo a la renta y el pago. Y la deuda, la idea es que la renta pague su préstamo. Entonces, ahí están haciendo una excelente opción porque no tienen que poner, sacar nada out of pocket, como decimos acá en Estados Unidos, de su bolsillo. Y es una propiedad que se va a mantener sola y que se va a apreciar con el tiempo. Entonces, esas son las propiedades que más buscan los clientes inversionistas. Una propiedad que se pague solita, como decimos nosotros. Exacto. Entonces, entre Ilse y su equipo y yo, buscamos que haga un match, que esa renta cubra el pago para que ustedes se sientan tranquilos y igual puedan aplicar un préstamo como internacional. También están el tema de los condos hoteles, que hay muchos en Miami, shopping centers, multifamilias, bodegas. Y algo muy importante también que quiero recalcarles es que hacemos refinanciamiento de propiedades. ¿A qué voy con esto? Hay muchos clientes que ya tienen propiedades pagas. Resulta, señores, que con estas propiedades pagas podemos sacarles del equity de esa propiedad, del valor de la propiedad. Podemos darles entre un 65 y 70 por ciento de regreso para que ustedes inviertan en otra propiedad. Y eso muchas personas no lo saben. Y también algo que hacemos es que si las tasas de interés en dos años, tres años llegan a bajar, nosotros les ayudamos con la refinanciación de esa deuda para que puedan aplicar la tasa del mercado. Entonces, entremos en materia como en las características del programa. ¿Qué es un cliente internacional? Un cliente internacional es un cliente que vive, reside y trabaja en otro país. No tiene que tener absolutamente nada en los Estados Unidos. No tiene que tener crédito establecido. Simplemente pasaporte, visa de turista o visa de inversionista, también aplica. Muchos me preguntarán, bueno, y si no tengo visa, también tenemos programas para personas que no tienen visa. Pero lo ideal es que tengan una visa de turista para que ustedes puedan venir, ver su propiedad, ver su inversión. Para el tema del mortgage no necesitan estar en los Estados Unidos. Todo lo hacemos online. Todo el tema de la documentación, el análisis, los números, hacemos citas por Zoom y les explicamos todo el proceso. Otra cosa importante, bueno, empecemos. El down payment debe ser mínimo del 25% del valor de la propiedad. Lo que quiere decir es que financiamos hasta el 75% del valor de la propiedad. Vamos a términos que son términos a 30 años, los cuales son increíblemente amplios para un internacional. Son las mismas condiciones de un doméstico. Entonces el préstamo es amortizado a 30 años. Muchas veces el banco pide algunas reservas, lo que quiere decir que eso se los explicaría más adelante. El banco quiere ver que ustedes tengan un poco más de liquidez, aparte de ese 25%, que tengan algo de liquidez para que el cliente se sienta tranquilo, que los pagos que vienen estén más o menos cubiertos. Pero eso es algo que les explicaría en el proceso que no es relevante ahora. Otra cosa importante, para este down payment, si tenemos personas que dicen, bueno, no tengo ese 25%, pero tengo mi papá o mi mamá o mi tío que me pueden ayudar, se aceptan esos regalos de familiares. Sigamos, Víctor, con el segundo slide. Vamos al tema. Yo te voy a preguntar que acá tengo muchísimas cosas de esos requisitos indispensables y uno de los cuestionamientos que más la gente me hace es ¿necesito tener visa para Estados Unidos para poder comprar una propiedad de inversión y tener una hipoteca? Bueno, no tenemos dos tipos de programas. El que se requiere una visa de turista o el que no se requiere visa de turista. El que no se requiere visa de turista es el cliente que de pronto sí no la tiene porque no la sacó y no tiene la opción de tenerla. Tenemos la opción del cliente que pueda firmar desde el país donde reside. O sea que sí tenemos la opción para esas personas que no tienen visa, pero algo que sí tienen que tener es un pasaporte vigente. ¿Ok? Listo. Entonces entremos en los requisitos que es algo que me preguntan muchísimo y voy a ir muy rápidamente para que ustedes vean que son documentos relativamente sencillos. El primer requisito es una carta de ingresos de un contador del país donde ustedes residan que les certifique sus ingresos anuales. Si es una persona que trabaja en una compañía, simplemente la carta de la compañía donde me muestra el salario, desde cuando trabaja con la compañía y la posición en esa compañía y el tiempo que tiene con esa compañía. Estas cartas de ingresos nosotros se las facilitamos, les mandamos templates para que ustedes simplemente se las muestren al contador y el contador la diligencia y la firme. Otra cosa que pedimos es la tarjeta profesional del contador, simplemente para verificar que es un contador pues acreditado en el país. Algo importante, una referencia bancaria, es una carta del banco donde el cliente transe en el país donde nos diga que el cliente tiene un manejo óptimo, que tiene una cuenta activa desde tal fecha. Es una carta muy sencilla. Como les decía, la copia del pasaporte, un comprobante de domicilio donde nos muestre un certificado de luz, agua o teléfono o celular, donde muestra el nombre de la persona que aplique y la dirección o location donde vive la persona. ¿Para qué? Porque obviamente esto es un cliente, esto es un programa internacional, el banco quiere estar seguro que la persona vive y reside en el país. Por eso se pide este recibo de luz, agua o teléfono, que es muy sencillo. Algo súper importante donde voy a hacer énfasis es el dinero al cierre. Ese 25% o 30% de enganche o down payment que la persona debe tener. Por eso pedimos los estados de cuenta de banco del país donde residen o si ya tienen una cuenta en los Estados Unidos y tienen el dinero en Estados Unidos, queremos ver dónde tienen el dinero. Entonces, una pregunta que me hacen, Marivy, si yo tengo el dinero en Buenos Aires, no he abierto una cuenta en Estados Unidos, no pasa nada. Simplemente que ustedes me muestren que tienen el dinero en el país, yo les hago una carta de preaprobación, porque es algo muy importante en el proceso. ¿De dónde está el dinero y de dónde viene? Durante el proceso, ustedes pueden abrir su cuenta en los Estados Unidos y hacer la transferencia bancaria a Estados Unidos para la aprobación final del precio. Sigue, por favor, Víctor, al segundo slide. Ah, bueno. ¿Qué otra cosa importante? Lo primero que hacemos, ya para terminar y no darles cuesta información, uno, que les quede claro que una persona que vive, reside y trabaja en otro país lo puede hacer. Todo lo hacemos online. Ustedes simplemente me contactan por WhatsApp, por email, hacemos una llamada. Ustedes me envían los documentos iniciales. Yo les hago una corrida de números junto con Ilse, de acuerdo al dinero que ustedes tengan y les doy una carta de preaprobación. Esta carta es fácil, es rápida. Desde el momento que ustedes me den documentos, en un día Ilse la tiene para comenzar a buscar las propiedades para ustedes. Entonces, esto es como lo básico. Ahora voy a estar para preguntas y respuestas. Aquí están mis datos y aquí voy a estar atenta a la presentación de Ilse. Muchas gracias. Mariby, mucha gente me pregunta, ¿cuáles son los tiempos? Cuando estamos ya en ese proceso, hicimos una precalificación. Tú ya le diste esos papeles como de preaprobación, que son muy sencillos por todo lo que nos comentaste y por las experiencias ya de clientes que tenemos en ese trámite. Una vez que iniciamos el proceso, ¿en cuánto tiempo está este proceso de financiación? Excelente pregunta, Ilse. Mira, yo le doy la, ¿cómo es el proceso? Yo le doy su carta de preaprobación a Ilse, como les dije, muy rápido, es muy eficaz. Siempre y cuando yo vea que la persona aplique con los ingresos, con el pasaporte, con la visa y con el dinero al cierre, le hago esa carta de preaprobación a Ilse. Ilse busca las propiedades para ustedes y en el momento que ustedes ejecuten un contrato o entren bajo contrato, ¿qué quiere decir eso? Que el vendedor acepte la oferta de ustedes y ya haya un contrato ejecutado por el vendedor y ustedes firmado desde ese día al cierre, es entre 30 y 45 días, ya para que ustedes se vayan con las llaves de su propiedad y nosotros fondiemos ese préstamo. Nos gusta decir 45 días para que no vaya a haber ningún impreviso, pero eso es lo que regularmente nos tomamos para cerrar una transacción de préstamo. Perfecto, otras preguntas que tengo. ¿Cómo y a cuántos estarían las tasas de interés hoy para un cliente, un comprador internacional? Excelente. Las tasas pues son sujetas a cambios de mercado. Las tasas que yo les voy a decir ahora son las tasas que están hoy. Ustedes saben que el mercado de Estados Unidos ha estado muy variable, muy susceptible por temas de inflación, pero las tasas de interés están increíblemente atractivas para un cliente internacional. Son iguales que un doméstico y eso hace mucho tiempo no pasaba. Hoy en día la tasa de interés para un cliente internacional es igual o más baja que un doméstico. Increíblemente, aunque no lo puedan creer lo que les estoy diciendo. Las tasas más bajas que podemos encontrar hoy para los condados de Broward, Miami-Dade y Palm Beach es de 7.25. Es la tasa más baja. De acuerdo al tipo de programa, que eso se los explicaría ya más a fondo en una llamada, podemos ir a tasas en los 8, 8.5, pero la tasa más baja que hoy para un cliente con full documentación, así como yo les estoy diciendo, está al 7.25 hoy. Puede que mañana cambien, puede que bajen, entonces son tasas muy atractivas. Puede que suba también, pero históricamente cuando hacemos un poco de análisis y sobre todo cuando comparamos con nuestros mercados latinos, sigue siendo una tasa sumamente atractiva para poder apalancarse con un préstamo internacional. Entonces, me gustaría hacer estos números contigo. No sé si tienes a mano como más o menos te comenté. Tengo unos clientes de Argentina y también como estoy viajando a Argentina al próximo mes, es utilizamos, queremos utilizar ese modelo que es una casa de 390 mil dólares hoy en día aquí para el mercado de Miami, cuál sería el down payment o el inicial que debería dar y de cuánto estamos hablando de una cuota aproximada para que los clientes que nos están oyendo puedan hacer esos números. Claro que en cada caso vamos a analizar efectivamente porque no son los mismos cálculos, ¿verdad? Como tú dijiste antes, cuando es un departamento, un condominio, que cuando es una casa. Pero en este caso puntual, me gustaría hacer ese análisis para este cliente puntual que me ha preguntado. Claro que sí. Le voy a hacer aquí un análisis pequeñito. Digamos, Ilse, tú me hablaste de una propiedad de 390 mil dólares. Correcto. Para que ustedes tengan una idea, porque depende del tipo de propiedad, depende de la asociación, del edificio, de los impuestos. Pero hablemos de principal interés o del dinero que tienen que tener al cielo. Exacto. Una propiedad de 300. Una casa que no tenemos allí, condominio. Exacto. Ok. Una casa de 300, una propiedad de 390 mil dólares con la tasa más baja que hay en el mercado hoy en día, el enganche o down payment es de 117 mil dólares. Para que tengan, pues, solamente para el enganche, 117 mil. A eso hay que sumarle gastos de cierre. Entonces, más o menos, yo pienso que sería un pago como de 2.600 dólares con un préstamo de 273 mil dólares, que es el 70%. Y digamos que necesitaríamos al cierre con down payment, con gastos de cierre. Cuando yo les hablo de gastos de cierre, es lo que cobra la compañía de títulos por hacer el traspaso de esa propiedad y todos los gastos, que eso se les explicaría, pues, a fondo. Pero se necesitaría más o menos 136 mil dólares para una propiedad de 390 mil dólares. 136 mil más algunas reservas que, como les hablaba, es liquidez, es dinero que no se necesita al cierre. Es una liquidez que el banco quiere ver, que la persona internacional no se va a quedar, como quien dice, en las tablas después de pagar su down payment y gastos de cierre. Entonces, en la cabeza de ustedes lo que tiene que estar es, para una propiedad de 390, más o menos, se va a necesitar como aproximadamente 136 mil, 137 mil dólares. Para poderla cerrar. Esas reservas que tú comentas, es importante que el cliente sepa que se necesita exclusivamente para tener en el momento del cierre. Y se refiere, Mariví, a que son, serían básicamente lo que van a ser las cuotas, como hablo de cuotas de 2.600, por el primer año. Estamos hablando de 31 mil dólares en ese caso, serían las reservas que tienen que estar en la cuenta, pero que no necesita que esté todo el tiempo. Una vez que se cierra, se puede poner. Y la buena noticia de eso es que el banco que más tasa ofrece, la mejor tasa ofrece, pide un año de reservas. ¿Qué quiere decir? Que su pago es 2.600 dólares, son 2.600 por 12. Pero lo bueno de todo es que el banco no quiere ver los 12 meses en Estados Unidos. Puede ver solo 6. Los otros 6 meses los puede comprobar en el país donde reside. Entonces, no tienen que trasladar los 12 meses a los Estados Unidos. Pero también tenemos bancos que solo piden 3 meses de reserva. Pero la tasa es un poquito más alta. Pero tenemos todas las opciones. Las opciones. Otra pregunta que tengo acá. Cuando hago esta transacción de hipoteca con ustedes, ¿debo desplazarme a Estados Unidos para hacer el cierre o no? Ok. Depende del programa. Como les decía, tenemos dos tipos de programas. Hay bancos que lo permiten, hay bancos que no. Pero tenemos una gabela de bancos donde podemos escoger, depende de la condición de cada cliente. Pues ahí lo precalificamos. Si es un cliente que me dice, mira, no puedo venir o puedo venir a hacer un poder. Se puede hacer, el cliente puede venir y dejar un poder en los Estados Unidos y devolverse. O es el cliente que no tiene visa. Si es el cliente que no tiene visa, tenemos un programa, un banco que lo acepta y pueden firmar desde la embajada del país. Obviamente es un programa, es un préstamo que se va a demorar un poquitín más porque los papeles se deben apostillar, se deben enviar físicos a los Estados Unidos. Entonces, es un proceso distinto. Para el proceso de aprobación del préstamo, no tienen que venir a los Estados Unidos. Todo se hace online, así como estamos hablando. Me envían documentos, lo revisamos, hacemos las llamadas por Zoom, la carta de aprobación. Pues tendrían que venir simplemente, ya es cuestión contigo, Ilse, si quieren venir a ver la propiedad y para cerrar la transacción nada más, venir a la compañía de títulos. Pero, en otras palabras, tenemos las dos opciones. Sí, nosotros también trabajamos con las compañías de títulos que no requieren que nadie tenga que venir a firmar. Ellos envían el escribano al domicilio inclusive y entonces es muy fácil. Hoy en día realmente se nos ha facilitado muchísimo y con la tecnología a nuestro favor. Pero lo más importante de esto es que realmente Mari puede buscar a medida lo que se requiere en función a lo que sea la necesidad del cliente. Claro. Es muy importante esa primera llamada, esa primera cita virtual que podamos tener juntos para poder saber y ella canalizar al mejor banco que esté dando las mejores opciones en función a la necesidad del cliente. Así es. A ver, yo creo que básicamente tenemos todo, hablamos ya de la documentación que se requiere y bueno, yo creo que estamos en general. La gente preguntaba ese proceso de cierre, pero tal, como decíamos, no requieren muchos casos que el comprador venga hasta acá. Así que bueno, lo analizamos en cada caso y vemos en detalle. De acuerdo a la situación de cada cliente, así los vamos asesorando. Perfecto, perfecto. Bueno, yo creo que tenemos agotadas todas las posibilidades. Más que nada esta llamada, como decía Mari, es poder dar esa facilidad y yo creo que lo más importante fueron dos cosas que ella mencionó. Hoy en día es más fácil dar un préstamo para un cliente internacional que para uno local. O sea, yo como ciudadana americana a mí me cuesta más y más más papeleos y más documentación que a ustedes como compradores internacionales. Así que esa es una mejora. Y la segunda, la tasa de interés. Aquí me sale exactamente lo mismo que le saldría a un comprador internacional y eso es también una gran ventaja. Así que yo estoy más que contenta con esta información y con esta charla porque realmente creo que también todos nuestros clientes y nuestros escuchas estarán súper atentos a estas posibilidades. Hay gente que me contacta y me dice yo tengo trescientos mil dólares o quiero una casa o tengo los cuatrocientos mil y a veces haciendo estos análisis el cliente termina en vez de comprar una casa compra dos porque se apalanca con estos préstamos internacionales. Le llamo a Mari y ella en cinco minutos me tiene la preaprobación, la carta lista y podemos, el cliente se queda feliz porque realmente cuando uno es inversionista y está buscando las mejores opciones, me da la alegría de saber que trabajando con Mari siempre podemos conseguirle a nuestros clientes las mejores opciones. Así que bueno, no vamos a detenerle más. Creo que llenamos todas las expectativas y preguntas más que agradecerte y contarle a todos los clientes que nos siguen que pueden tomar aquí rapidito un scan de esto para poder contactar conmigo directamente a mi WhatsApp, decirme Ilse queremos tener la reunión contigo y con Mari, me interesa que podamos tener más información o seguirme en mis redes para tener más información, siempre estamos subiendo mucha información, propiedades de interés, algunas nuevas construcciones, ventajas y mucha mucha información de validez para aquellos inversionistas internacionales y compradores que quieran ver la Florida como su próximo destino de inversión. Así que bueno, Mari una vez más, muchísimas gracias, no nos demoremos más, agradecerte y agradecer siempre tu excelente servicio y atenciones para con mis clientes. Muchas gracias Ilse, aquí quedo atenta a lo que necesito. Gracias amigos, nos vemos pronto en nuestra próximo, en nuestro próximo webinar. Bye bye.